¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias de verdad por sus likes, por sus comentarios, por sus recomendaciones, por darle a la campanita, por compartir el canal. Muchas, muchas gracias de verdad. El plan B, esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como finalidad disminuir el costo del Instituto Nacional Electoral, que hoy por hoy es una burocracia dorada, principalmente sus cabezas, sus liderazgos, y que por esta razón vaya que ha provocado que la oposición se una y salga incluso a las calles, que amenaza definitivamente con llegar hasta el poder judicial para que no haya un cambio en ningún sentido en el INE. Es decir, que se aplique la frase que cacarea todos los días en Twitter Claudio X. González de que el INE no se toca. Claudio X. González, por cierto, que apareció en el Poder Legislativo, en el Senado, arropado por el PRI, por el PAN, por el PRD, y que a la pregunta de un reportero si pagaba sus impuestos dijo, consulta tus fuentes. Yo no soy empresario, soy activista. Y desde esta trinchera lucho para que las cosas mejoren en este país. Claudio X. González acordó que era activista hasta que sus intereses se vieron tocados, porque lo hemos dicho ya en otras ocasiones, a este grupo les gusta la democracia cuando los beneficia, pero cuando ya no los beneficia, entonces no se vale. Entonces la democracia ya es peligrosa, ya es riesgosa. Y en México la democracia siempre había sido de arriba para abajo hasta el 2018, que fue de abajo para arriba. Y eso a personajes como Claudio X. González, pues vaya que les causa urticaria. Y es que a final de cuentas la política mexicana maneja muchísimo dinero. No solamente se trata de disminuir los recursos para el INE, se trata también de quitarle recursos a los partidos políticos. Prerrogativas millonarias. Millonarias que no se justifican, que no se transparentan, que sirven precisamente para otro tipo de cosas para las que fueron destinadas. Y ahí está uno de los puntos difíciles para la oposición. ¿Quiénes representan la defensa de sus intereses? ¿Quiénes argumentan en contra del plan B del presidente de la república? Hoy Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, afirmó que en dado caso de que se apruebe este plan B, van a ir al terreno judicial para que se eche hacia atrás, porque se estaría tentando definitivamente contra la constitución, es lo que dice Lorenzo Córdoba. El punto es que Lorenzo Córdoba es respaldado por Luis Carlos Ugalde, quien fue protagonista del fraude del 2006, Leonardo Valdés Zurita, quien fue el responsable del IFE durante la compra masiva de votos de Enrique Peña Nieto. Y todo esto, de verdad, ante consejeros electorales en esa época, que se enriquecieron, pero que no defendieron un ápice de la vida democrática y que respondieron a los intereses de la partidocracia y de las élites empresariales. Entonces, por ahí tendría que empezar la oposición, definir bien a sus voceros, definir bien a sus rostros, porque de verdad las personas que hasta el momento han salido a tratar de defender esta idea de que al INE no se toca, de verdad generan más, pero más interés de que al INE si se le toque y se le toque ya de veras. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!